Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo este Summer Makeup este maquillaje bronceadito, luminoso y súper apetecible y muy muy fácil de hacer, así que vamos a ir Comenzamos como siempre con la piel hidratada y aplicando un primer que nos prolongue la duración del maquillaje y nos ayude a corregir imperfecciones en este caso el de Fenty Beauty es el que estoy utilizando ahora y la verdad que me está gustando mucho como maquillaje, por decirlo así, porque esto no es un maquillaje como tal utilizo Deep de Hoola de Benefit para broncear el rostro y pulir un poco lo que es bueno, pues esas diferentes tonalidades de las pequitas y demás que a mí pues es una técnica que me funciona aplicar Deep de Hoola y encima para los contornos y un poquito pómulo y demás utilizo este producto que me lo veréis y me lo habéis visto todos los veranos que es Soleil Dande Chanel, o sea es que no puede faltar y con el sobrante que quede la brocha lo que hago es fundirlo bien por el resto del rostro es que son la mezcla de dos productos que es que me flipa aplicamos un poquito de corrector, aunque yo lo pongo porque me encanta el efecto pero no creo que fuera necesario, más que nada porque el bronceado que tengo es que me gusta un montón y al final esta zona blanquearla ahora mismo tampoco es una cosa que me preocupe mucho esa vez que este corrector me gusta entonces pues ¿qué voy a hacer? pues usarlo porque es que me encanta y cojo el iluminador, el líquido de Becca, el Opal y lo que pongo, bueno pues son zonas de luz controlada porque quiero conseguir un maquillaje bronceado pero súper luminoso y la verdad que con este producto me sirve de ayuda y de refuerzo pasando al tema de cejas voy a utilizar estos productos de etnia que los estoy probando el lápiz me gusta un montón pero el siguiente producto que es como una especie de gel por decirlo así que es waterproof y demás no me adapto muy bien y también estoy intentando cambiar la forma de la ceja sabes que me gusta más cuadravita, bueno manías entonces cuando cambias de productos lógicamente tienes que adaptarte yo estoy en ese proceso de adaptación sabes que yo la saco un poquito por fuera, relleno y ahora para sellar y fijar estoy utilizando este que es el producto que os comentaba que es como una especie de cera líquida que se parece, me recuerda como al de Anastasia pero es que no le controlo nada, o sea me siento súper indefensa ante él así que ya os contaré que tal con el tema de las cejas en un vídeo futuro y nada vamos a pasar a los ojos, vamos a maquillarlos súper sencillo y muy rápido voy a coger esta sombra que sabéis que son los tonos por excelencia que utilizo para la cuenca esos tonos que son un poquito teja, un poquito anaranjados, cálidos que a mi me gustan mucho y además lo voy a aplicar de una manera un poco desestructurada es decir, que no tiene que ser preciso porque busco que el fondo de este ojo sea un efecto un poco sucio que es un ojo que se lleva mucho en verano que no es tan perfecto el fondo que está más difuminado, más difuso y lo que hago es la sombra protagonista a Natural Flirt que ya la tengo más tiesa, a mi pobre, a ver si la repongo porque ya está acabándose y ya está, no hago más lo aplico en el parpado móvil paso un poquito el pincel de difuminar para romper un poquito el corte pero no, no hago más si queréis, yo como recomendación podéis añadir un eyeliner pero nada más continuamos con el tema de la piel cojo el polvo legendario de Too Faced el Chocolate, que a mi me encanta el Mate, me encanta o sea, es que me encanta no hay una palabra para definir mi amor por este producto y lo que hago es, bueno, pues darme forma en todo el pómulo sellar un poquito la piel sabéis que con los bronceadores a mí se me va la olla contra más dorito, más feliz soy pero bueno, ahora como estoy morena me lo puedo permitir y que no cunda el pánico o sea, y además que esta brocha de etnia me gusta muchísimo porque como es un poquito biselada me permite alcanzar y perfeccionar bien donde quiero poner más oscuro o más claro y ahora lo que hago es rescatar el estudio Fix porque le voy a rescatar ahora en verano ya que le voy a utilizar y le podemos utilizar como bronceador lo que va a hacer es ayudar a atenuar alguna imperfección por ejemplo, el granito ayuda a atenuarle un poco pule lo que es el pómulo, el bronceado y además da un poquito de cobertura en aquellas zonas donde tenemos pues más pequitas o alguna imperfección la verdad que funciona súper, súper, súper bien y como ya sabéis, utilizo el tono banana para corregir y asentar y dar un poquito de luminosidad en la zona de lo que es la ojera digo corregir porque me ayuda a atenuar el plieguito que me hacen todos los correctores es por eso, la verdad que este producto de etnia es que me encanta y ahora lo que hago es coger la misma sombra que hemos puesto en el párpado móvil la utilizo para sellar el iluminador en crema de beca y la verdad que da muy natural, este es su iluminador perfecto si buscas algo discreto pero que se vea un poquito y que te des esa chispa de iluminador porque a veces que pecamos de poner tan poco que es que no, no se ve para las pestañas, lo que veis bajamos la mirada con un espejito de mano y lo que hacemos es pulir en este caso he cogido la de Marc Jacobs que me encanta y voy a pulir lo que es la pestaña con la Empower de Etnia que sabéis que me encanta y siempre el truco es mirar hacia abajo y maquillar la pestaña a mi esta máscara para finalizar es que me flipa es que queda que te mueres y la de Marc Jacobs, la Berbed Noir deja el pestañón del siglo para los labios me pongo el prepamper de MAC y si quieres saber cual es el labio que utilizo te invito a que me sigas en Instagram y allí te lo cuento un besito y hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!